Liderman, como parte del grupo J&B Resguardos, estuvo presente en las fiestas jubilares del Cusco, con una delegación numerosa y entusiasta de participar, por primera vez, en el gran desfile folclórico del 23 de junio. Liderman, rindió su homenaje al Cusco Inmortal con la danza típica Cholo Corilazo, originaria de la provincia de Chumbivilcas. Esta danza representa la alegría de los pobladores altoandinos de la región Cusco, y fue ensayada noches previas a la fecha central. Durante varias noches, fuera del horario de trabajo, un grupo de dedicados agentes de seguridad y sus esposas, se reunieron para ensayar los pasos y canciones de la danza agrícola, en un ambiente de camaradería. Cantando alegre a su linda llana y llana, caballitos ahí no, alarga su sol. Por conmemorarse tan importante fecha para los cusqueños, días antes del desfile, el gerente general, Javier Fernando Calvo Pérez Badiola, y su esposa Verónica, se integraron a la delegación, compartiendo la alegría de la presentación, al lado de sus compañeros de trabajo. La delegación de Liedermann se concentró para iniciar su participación. En su recorrido por las calles del Cusco, mostraron con orgullo su paso al compás del Cholo Corilazo. La delegación entera despertó expectativa masiva, debido a su colorida presentación, y a la coreografía y vestimenta de su danza. Al ingresar a la Plaza de Armas, la emoción embargó a los danzantes, quienes pasaron con orgullo y entrega por el estrado oficial, mereciendo el reconocimiento de la población asistente. Miren, un abrazo del check para guardarnos cuando nos vamos a cantar todos, por favor. Y este bolillo, es un bolillo de Bergen, Rácilo, con muerte, una muerte de Guay, que se comun Dengan. Y en la delegación, nos todos los oídos, esta mancina, la democracia, miren, miren, Me siento muy orgulloso de ser cusqueño y haber participado junto a esa gran cadena de trabajadores en estas fiestas jubilarias del Cusco. Sentirme feliz de haber confraternizado con mis compañeros, así mismo con el gerente general que es el señor Javier Calvo. Definitivamente yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta buena empresa, a la mejor empresa de toda Latinoamérica y la mejor pronto de todo el mundo. Me siento muy feliz y contento de haber participado ya con mi jefe, el señor Javier Calvo, y así mismo mi líder sanal, el señor Chávez. Y le doy mil gracias, señor Javier, por saludar a mi Cusco. Es una experiencia, no sé, me sentí feliz y creo que fui el mejor en bailar de repente del grupo que estuvo más allá de los danzarinos. Yo trabajo 16 años en una empresa de seguridad, pero J.B. Resguardo trabajo 6 años. Y yo me identifico con esta empresa porque es la mejor a nivel nacional y podría decirse que es a nivel internacional. Tengo un bonito recuerdo, estoy con mis compañeros, con la señora Verónica, con Javier Calvo que han venido y hemos participado en una danza típica de nuestro querido Cusco, mis compañeros también. Y me siento muy alegre por pertenecer a esta empresa que es J.B. Resguardo. La verdad es una emoción participar por primera vez en esta fiesta del Cusco con una empresa tan prestigiosa que es J.B. Resguardo con su marca Liderman. Y estoy muy orgulloso de tener la gente que tenemos aquí en el Cusco, sus esposas, hijos que nos han acompañado. Un motivo de estos viajes de la gerencia a cada una de las ciudades del país es a transmitir una cultura. Transmitir una cultura de un gran clima laboral, de un trabajo de equipo, de una integración, buscando un amor hacia nuestros trabajadores y buscando generar compromiso. Yo creo que cuando los trabajadores ven que sus jefes se involucran en su día a día, en sus labores y en eventos tan significativos como acá, particularmente en la ciudad del Cusco, ellos responden a la altura que la empresa busca. De esta manera, Liderman se hizo presente en el desfile que aglomera las principales empresas e instituciones que rinden homenaje a Cusco, con una impecable presentación que hace evidente su liderazgo entre las empresas que brindan servicios de seguridad.